Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. En el día de hoy voy a platicar un poco sobre la telenovela Eternamente Amándonos. Dicho todo esto, inicio con todos los detalles correspondientes que tú necesitas enterarte. Si tienes un amigo que es fanático de esta telenovela puedes compartir con él este vídeo. Patricia, la gran amiga del alma de Erika que por años fue la tía favorita de Lucas. Patricia le dice a Fidel que de la escuela el niño más alegre que ella ha visto toda su vida es Lucas y Patricia quiere buscar todas las maneras posibles para llevarse a Lucas a vivir con ella. Veremos qué va a acontecer en esta parte. Martina le dice a sus hijos que alisten todas sus maletas porque se van a vivir de regreso a Ciudad de México. Con respecto a Patricia y Lucas, ¿será que Patricia podrá tener la custodia de Lucas o quizás Patricia pelearía por ella? Martina ha quedado en una condición con su ex suegra, bueno con su ex cuñada. Al parecer Martina regresa a México pero para regresar a México debe de tener mucho dinero. Rogelio buscará a Fernando en la cárcel pues era tiempo de que Fernando estuviera libre y le dicen que le dieron la libertad hace horas. Fernando inmediatamente va a la vivienda de su hermano Ignacio pero estará en búsqueda de él. entra muy sigilosamente y como conoce la villa donde él y su familia vivía sabe cómo manejarse. Así que Ignacio será tomado de sorpresa mientras esté dándole vueltas a su patio. Fernando ha entrado en silencio. Felipa estará viendo cómo Fernando entra pero lo dejará pasar. Fernando busca venganza, toma un cuchillo de cocina y va y se lo pone el cuello de Ignacio él estando de espaldas. Esta es una gran amenaza para Ignacio pero sabemos bastante bien que Ignacio hizo lo incorrecto. Fernando le deja saber que él está consciente que lo que él intentó hacerle fue un daño y que él no se quedaría con las manos atadas. Así que Fernando busca vengarse de su hermano el que quería meterlo y refundirlo en la cárcel. ¿Qué opinas tú sobre estos detalles? Comenta aquí debajo.